Esta es la situación a las afueras del palacio de Westminster y es que en este edificio detrás de mí es en el que reposa desde el día de ayer, desde las cinco y media de la tarde, el féretro de la reina Isabel II de Inglaterra, que fue cuando empezó el velatorio público para que cualquier persona que quiera acercarse a este lugar, ya sea del Reino Unido o de cualquier país, pueda darle el último adiós para que quiera acercarse a este lugar. A la que fue reina de los británicos durante 70 años. Hemos visto larguísimas colas que se empezaron a formar desde el pasado lunes. En el momento actual, desde la puerta que hay detrás de mí, sale y esa gente que viene aquí detrás de mí, son las personas que han podido acercarse al féretro y despedirse de la que fuera soberana de los británicos. Muchos de ellos me han contado que han esperado cerca de cinco o seis horas, algunos más que otros, depende de la hora a la que vayan a hacer cola. Una cola que hay que decir que ya alcanza una longitud, según el último parte de las autoridades, de 4.1 millas. Es decir, en kilómetros sería cerca de 6, 6.5 kilómetros. También comentarles que les he preguntado, ¿vale la pena esperar todo este tiempo? Y todos me dan la misma respuesta. Sí, vale la pena. Esperan lo que sea necesario para darle ese último adiós a un personaje histórico que estuvo en el trono durante siete décadas. Comentarles que el velatorio público terminará el próximo lunes a las seis y media de la mañana, que será cuando inicie el funeral de Estado. Y es que se espera que desde domingo ya empiecen a venir aquí los jefes de Estado y monarquías de todo el mundo. Mientras tanto, la agenda del rey Carlos III. Sabemos que viernes irá a Gales y ahí se reunirá en el Parlamento con el primer ministro. Y al domingo estará presente en el Palacio de Buckingham, porque va a haber un acto oficial de Estado y es que ya muchos de estos dignatarios estarán aquí el domingo. Se les ha recomendado que en la medida de lo posible vengan en vuelos comerciales. Entre los presidentes y jefes de Estado que van a asistir al funeral de Estado está el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Quienes no van a ir van a ser los presidentes de Venezuela y de Siria, puesto que no han sido invitados. Informe a esta hora desde Londres, Carolina Valladares de la Boda América para CDN.